Me he dado cuenta que a veces no han podido ustedes retirar. Para poder retirar es muy fácil. Meten el apartado de arriba donde está ahí con la carterita. Ponen la cantidad de retirar. Para poder retirar tienen que registrarse con su nombre completo. Nuestro tarjeta y todo para que pueda retirar y sea más fácil retirar. Yo ya estoy registrado y es más fácil para mí poder retirar. Nomás retirar y en una hora me está llegando al depósito. Y es mucho más fácil retirar. Hay un apartado donde les aparece de invitar a personas. Es aquí miren. Miren en ese link pueden estar y invitar a cualquier persona. Y conforme vayan jugando y ganando. Al que invitaron va a ganar un poco de lo que ustedes han jugado. Ahora sí que tienen oportunidad de ganar los dos. Gana uno, gana otro. Fácil, ganan los dos. Con ese link que está arriba. Ahorita se los voy a dejar en la descripción. Y en la ruleta conforme vamos jugando. Van acumulando puntos. Tienen que llegar a mil puntos. Le llevo a 300. Conforme lo voy acumulando. Tengo los primeros de jugar en la ruleta. O ganas de 5, 20, 600, una y una y una, seis mil hasta un bitcoin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!